Hola, hola, que soy, yo soy, Christian Spam Y bienvenidos a un nuevo video de ASMR ¿Estás bonita? Muchos descansamos, otros trabajan Pero lo más hermoso es que los otros trabajan Hoy haré tres sonidos, sonidos, tres ojo, rey Así que bueno, importantísimo que se relajen, que se acuesten en algún lugar con mol La pasamos genial Agüita para mi gente, si eres de cosa entender de una Me han dicho en el video que mostré este espermase Mol, no la cojas con la mano, se te va a caer La pasamos genial Reguero, ¿qué voy a hacer acá? Ah, otra cosa, me gusta la chaqueta porque produce este sonido La pasamos genial Con mol aprendemos todo Teacher mol, teacher mol Esta espumita, que en mi país le hice espumita No sé si en sus países le digas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Cinco deditos Con mol aprenderemos también a contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Tenth, no, ten Tenth, no, ten Espero que les haya gustado mucho Y espero que hayan tenido también una muy, muy, muy buena semana No olviden que estoy en ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está